Ya tenemos el HomePod Mini, aquí está, ya lo tenemos con nosotros, se ha hecho de robar pero después de muchos rumores sobre su posible llegada, ya es una realidad, ya lo tenemos aquí aquí tengo el hermano, el hermano mayor, el HomePod original en este vídeo voy a haceros mi review de este y también vamos a compararlo un poquito con este sobre todo en la parte final del vídeo donde pondremos uno frente a otro a nivel de calidad de sonido y ver hasta dónde son capaces de llegar pero bueno, lo primero es empezar un poco a hablar del diseño, que es lo primero que llama la atención de este HomePod si os dais cuenta por su tamaño, que no sé si sois conscientes, por eso lo hemos querido poner en la mesa durante todo el vídeo aunque estéis viendo recursos, este mide 8,43 centímetros de alto así que realmente es bastante pequeñito el tema del peso pesa 345 gramos, lo cual no le hace un altavoz excesivamente pesado y está disponible en dos colores en blanco, que es idéntico a este tono y en gris espacial consejo, que esto como es una review, yo ya voy dando también un poco mi opinión el negro es mucho más limpio a largo plazo sobre todo en la parte referente a las telas sí que es verdad que la parte superior, los paneles táctiles, llaman mucho más de atención las huellas pero a largo plazo creo que compensa más tener un altavoz así que esto tú lo puedes limpiar fácilmente, que tener la malla sucia que eso ya es luego más complicado de limpiar, hacen de caso así ya cada uno que elija luego la parte superior del HomePod Mini también es bastante curiosa creo que es una de las partes más atractivas de este diseño y es que se ilumina de una forma mucho más llamativa que la del HomePod original la del HomePod original solo tiene una parte, una región central dedicada a las acciones cuando por ejemplo estamos invocando a Siri en este aspecto se ilumina todo el círculo de la parte superior y la verdad que le da una estética muy buena por supuesto, en esta parte superior, en este panel táctil tenemos todos los controles por ejemplo, si tocamos una vez, reproducimos o ponemos en pausa la música o a Siri si tocamos dos veces, saltamos de canción si tocamos tres veces, retrocedemos de canción si mantenemos pulsado, invocamos a Siri sin necesidad de utilizar el comando de voz y si damos al botón de más, subimos volumen y si le damos al botón de menos, bajamos volumen es un poco en cuanto a diseño y en cuanto a los controles táctiles de este altavoz vamos a empezar ahora a hablar ya un poco de su tecnología de sonido que yo creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de hablar de un altavoz he estado probando ya el HomePod Mini y aunque ahora voy a hablar del hardware que tiene las primeras impresiones que me ha dado es que es un buen altavoz o sea, eso que no os quepa ninguna duda pero está muy lejos de este altavoz es decir, Apple ha hecho un muy buen producto pero sí que es verdad que los graves en los niveles más altos de volumen me da la sensación de que distorsiona un poco y en según qué tema musical puede escucharse algo enlatado y ojo, yo estoy siendo profundamente sincero es una sensación que me ha dado no quiero decir con esto que se escuche enlatado sino según qué tipo de canción pueda dar la sensación de que pueda tirar hacia tonos de ese estilo pero en términos generales como un altavoz que va a estar metido en una mesilla en una cocina, en un rinconcito de la casa como complemento a uno más grande me parece fantástico o sea, que no os quepa ninguna duda vamos a hablar un poquito de la tecnología que lleva en su interior cuenta con un transductor de rango completo y dos radiadores pasivos que son los que se encargan de reproducir los graves profundos y también esos agudos más nítidos luego, en la parte inferior esta parte de aquí, de abajo cuenta con una guía de ondas acústicas que lo que emite es el sonido desde esa parte y crea un campo de audio de 360 grados y por eso da la sensación de sonar también desde todos los ángulos luego también cuenta con un procesador cuenta con el chip S5 que para los que no lo sepáis el chip S5 es el mismo procesador que monta el Apple Watch Series 5 y el Apple Watch SE este chip lo que se encarga es de la tecnología de audio computacional es decir, procesa en tiempo real los algoritmos que emplea este HomePod Mini para proporcionar un sonido preciso y equilibrado en cualquier volumen lo cual, pues bueno, se agradece y desde luego se nota que funciona muy bien y luego también otra de las cosas que me sorprende siempre del caso de este tipo de altavoces veas el HomePod, veas el HomePod Mini son los micrófonos o sea, tú puedes estar con una música o un ruido ensordecedor en tu casa que tú cuando utilices, por ejemplo el comando de voz de Siri te lo va a escuchar o aunque esté reproduciendo música te va a escuchar es decir, cuenta con cuatro micrófonos que la verdad te escuchan muy bien y se agradecen no solo para Siri sino también, por ejemplo, para llamadas porque ya sabéis que los HomePod al vincularse con tu iPhone puedes ya utilizarlos también para llamar por teléfono y esto se nota y funciona bien vamos a hablar ahora de conexiones porque esto es una de las cosas que ha generado muchas dudas yo, lo bueno de no haber sido los primeros a sacar las reviews que hemos también podido calar un poquito las principales dudas que están surgiendo con estos altavoces con este HomePod Mini sobre todo a la hora de conectarlo por ejemplo, con otros como por ejemplo, este HomePod original y a ver con el HomePod Mini ¿qué cosas puedes hacer? pues por ejemplo puedes crear un sistema de sonido conectado es decir, puedes pedirle a Siri que te ponga por ejemplo una canción en todas las habitaciones que tengas por ejemplo imagínate que tienes tres HomePod uno en cada sala pues que te ponga esa misma canción a la vez en las tres habitaciones por ejemplo otra opción es que le pongas a una habitación una canción a otra habitación otra canción y a otra otra ¿vale? y así y luego también se puede combinar con el HomePod original para el audio multizona o altavoces que tengan AirPlay 2 es decir que tú realmente esta tecnología de audio de que tú puedas enviar a la música a diferentes salas a la vez de forma simultánea o que puedas elegir una canción para una una canción para otra o sea, lo puedes hacer ya sea con un HomePod Mini con un HomePod original o con altavoces o reproductores que tengan la tecnología de AirPlay 2 o sea, no es una cosa exclusiva solo del HomePod sino de AirPlay 2 ¿vale? ahí la duda ¿no? y luego otra cosa que sí que puedes utilizar con este HomePod Mini y puedes compaginarlo con este HomePod original es el intercomunicador eso sí cuando quiere funcionar ahora haremos una prueba y a ver si me dejan evidencia lo que no puedes hacer y aquí está la duda a ver tú puedes crear un par estéreo con dos HomePod Mini es decir tú puedes comprarte dos HomePod Mini ponerlo uno a un lado de la tele el otro al otro lado y que se conecten y puedas tener un sonido estéreo envolvente que te alucine y puedas reproducir los contenidos con una calidad de audio es fantástica pero lo que no puedes hacer es juntar este con este eso sí que no vas a poder hacerlo y eso es algo que tenéis que tener en cuenta tú podrías combinar dos de estos o dos de estos pero uno y uno imposible ¿vale? ahí yo creo que ya es lo que tenéis que asumir y tener en cuenta ahora bien ¿qué tipo de conexiones podemos hacer con este HomePod en relación a otros equipos de Apple? pues bueno las mismas que con este podemos configurarlo con nuestro iPhone con nuestro iPad con nuestro Mac además ya sabéis que lo podéis hacer de una forma muy simple simplemente desde los ajustes de AirPlay pues enviáis el sonido directamente a vuestro HomePod muy fácil ahora vamos a hacer nosotros una prueba o también lo podéis hacer en el caso del iPhone con el simple hecho de voy a hacer el ejemplo acercar una canción va a ser unos segundos para que no nos salte el copy empieza a reproducir aquí una canción vamos a ver aquí está la acerco y se va a empezar a reproducir ahí ¿vale? que quiero que vuelva mi iPhone porque yo me voy de casa y vuelva mi iPhone ese tipo de actividades las vamos a poder hacer con nuestro HomePod Mini igual que lo podíamos hacer con este ¿vale? o sea no tenemos limitaciones en ese nivel que digas ostras es que a mí eso me hacía falta no esto también lo hacemos con el HomePod original ¿vale? y luego con el Apple TV también podemos configurarlo perfectamente sí que es verdad que Apple anunció una función que todavía no está habilitada que es la posibilidad de configurar los HomePod como sistema de estudio o algo así pero es una función que de momento Apple anunció disimuladamente en su web pero que todavía no está habilitada y de la cual no os podemos hablar pero esa solo será exclusiva de esto pero no os preocupéis porque insisto este HomePod Mini lo podéis configurar como altavoz en un Apple TV desde los ajustes del sistema del Apple TV y una vez lo vinculéis con vuestra aplicación de casa en vuestro equipo iPhone automáticamente ya también va a servir como punto de interconexión con todos los accesorios domóticos que ya tuvierais vinculados yo por ejemplo ahora vosotros no lo veis pero si yo le digo por ejemplo al HomePod que me encienda televisión enciende televisión de acuerdo televisión está encendido ya automáticamente me ha encendido la luz que tengo detrás de la tele y ahora le voy a decir que la apague apaga televisión de acuerdo televisión está apagada vale voy a subir un poquito el volumen vale Siri venga ya que estamos hablando de Siri a ver Siri funciona igual de bien o igual de mal depende a quien le preguntes que con el HomePod original es decir lo que puedes hacer con Siri en este HomePod es exactamente lo mismo que puedes hacer con este ahora bien habrá gente que le gusten más otros asistentes y habrá gente que esté encantada con Siri por eso digo que o bien o mal yo estoy contento con Siri si que es verdad que reconozco que por ejemplo en España en España creo que Alexa funciona mejor o incluso Google Assistant pero bueno todo lo que puedas hacer con Siri en uno lo vas a poder hacer también con con este HomePod Mini además como decía antes con iOS 14 han llegado funcionalidades como el intercomunicador con el que vas a poder enviar mensajes de voz dictados o narrados o bueno anunciados grabados he dicho todos los sinónimos posibles a un HomePod o a otro si los tienes repartidos por ejemplo en diferentes estancias de la casa lo puedes hacer desde la aplicación casa de vuestro iPhone si ya la tenéis actualizada a la última versión de iOS 14 o directamente entre HomePods voy a probarlo va a fallar porque a mi no se por qué no me funciona bien nunca esta cosa pero bueno vamos a probarlo lo que tenéis que hacer es el siguiente comando voy a hacerlo manteniendo simplemente pulsado para no volveros loco al HomePod vuestro o a vuestro equipo Apple ya sabéis que el comando es oye Conchi anuncia y el mensaje que quieras mandar oye Conchi pregunta en la sala donde esté el HomePod por ejemplo en estudio y el mensaje que queráis mandar o luego puedes responder si por ejemplo alguien te envía un mensaje por el intercomunicador puedes decir oye Conchi responde y el mensaje eso sí tenéis que hacerlo al momento de escuchar ese mensaje porque si no ya luego piensa que tú estás enviando un mensaje por ahí message ¿vale? así que vamos a hacer la prueba venga lo que voy a hacer es pedirle a este HomePod que envíe a este un mensaje a ver si funciona anuncia en estudio hola vamos ya es hora de comer de acuerdo lo anuncia por el intercomunicador en estudio habéis visto ¿no? ahora voy a mandarlo a este y voy a decir eh yo que sé anuncia en dormitorio vamos ya suscríbete al canal soy un poeta y de aquí me retiro de youtuber y me hago rapero dormitorio no está disponible ahora mismo en cambio sí que envía la señal ya sabéis estas son las cosas que digo que Siri a veces la quieres mucho o la odias en teoría está totalmente operativo porque habéis visto que uno le ha enviado la señal a otro este es dormitorio y este es estudio así que bueno vamos a probarlo con la aplicación de casa ya sabéis que la aplicación de casa en la parte en la esquinita superior derecha tenéis ahí la opción de intercomunicador tenéis la opción de hacerlo desde el menú general de casa o podéis iros a habitaciones y vosotros pincháis por ejemplo en la habitación donde queráis enviar ese audio yo voy a marcar por ejemplo dormitorio y a ver si desde aquí sí que me deja hola esto es una prueba para el vídeo de la manzana mordida hola esto es una prueba para el vídeo de la manzana mordida desde la aplicación funciona mucho más fácil oye Siri responder no hay nada a lo que responder ahora mismo no es una mierda porque claro tengo este home poda al lado pero lo que acabo de hacer es lo que deberéis hacer vosotros si queréis responder un mensaje que os han mandado por el intercomunicador vale vamos a hacer pruebas ya de sonido un poquito más serias vale entonces lo que voy a hacer es intentar poner estos home pod al mismo volumen vamos a ver voy a hacerlo desde aquí vale vamos a ponerlo ahí este home pod pequeñito y este home pod lo voy a poner también al mismo volumen vale los estoy poniendo al mismo volumen ahora mismo a los dos desde la aplicación de casa entonces lo que vamos a hacer es reproducir sonidos y ver la diferencia o cuánta diferencia encuentro en uno respecto a otro cuando escuchemos esto también nos sirve ya para sacar una conclusión de la calidad de sonido que pueda tener por supuesto en un vídeo medir la calidad de sonido que os pueda dar un home pod o un altavoz es muy complicado es como cuando hacemos análisis auriculares tenéis que fiaros de nosotros pero en cuanto tengáis ocasión de probarlo en una tienda o lo que sea hacedlo vale venga vamos a preguntarle a Siri qué tiempo hará la semana que viene vamos a empezar con el home pod pequeño parece que habrá cielos nublados lluvias y cielos parcialmente nublados entre el lunes y el próximo domingo las temperaturas diurnas al principio serán de 15 grados y disminuirán hasta valores de 10 con temperaturas nocturnas mínimas que fluctuarán entre 0 y 3 según The Weather Channel vale la misma pregunta inmediatamente ¿qué tiempo hará la semana que viene? se espera que haya cielos nublados lluvias y cielos parcialmente nublados entre el lunes y el próximo domingo las temperaturas diurnas al principio serán de 15 grados y disminuirán hasta valores de 10 con temperaturas nocturnas mínimas que fluctuarán entre 0 y 3 vale la comparativa efectivamente este sonido tiene un poquito más resaltados los graves que este pero bueno este se escucha bastante bien venga vamos con otra pregunta por ejemplo vamos a pedirle algo también tipo háblame de China la república popular China o simplemente China es un país soberano situado en Asia Oriental esta información es de Wikipedia ¿quieres oír más? no gracias vale háblame de China la república popular China o simplemente China es un país soberano situado en Asia Oriental esta información es de Wikipedia ¿quieres que siga leyendo? no vale voy a poner ahora chicos una canción que en teoría no tiene copyright vale entonces bueno vamos a ver vamos a probar primero a ponerla en este HomePod a ver si no reproduce a ver a ver si no me da problema vamos allá vaya no puedo responder esa suena bien en los graves los graves los graves medios más o menos lo sabe llevar pero cuando ya son muy pronunciados es cuando se nota ahí que ya le falta ¿sabes? vamos a este mirad cómo será que ha sido ha sido poner el HomePod este que me ha vibrado todo y ha empezado a salir el polvo que tenía el HomePod y veo pelusas de polvo volando los graves de este HomePod es que no tienen parangol o sea es una barbaridad este bicho o sea yo qué queréis os diga o sea yo estoy encantado con el HomePod Mini porque yo entiendo que el HomePod Mini va a ser un complemento de este HomePod o sea no os compréis este HomePod pensando que va a ser vuestro altavoz principal porque en serio no lo va a ser vamos a escuchar un poco más este vamos a escuchar y están puestos al mismo nivel de volumen o sea están puestos al mismo nivel de volumen pero ahí veis las diferencias a ver este HomePod es mucho más caro que este y repito lo que quiero es que miráis la diferencia y entendáis por qué digo que este HomePod Mini tenéis que enfocarlo como un complemento de este o de otro altavoz que yo no os estoy diciendo que os tengáis que comprar este como otro altavoz potente pero insisto si tampoco vais a ser asiduos de la reproducción de canciones y cosas así que simplemente queréis pues un sistema para centralizar todos los accesorios domóticos ideal ideal así que nada no me alargo más chicos espero que este vídeo os haya ayudado a sacar algunas conclusiones respecto a este HomePod Mini yo si le tuviera que dar una nota de 0 a 10 le daba pues un 7,5 un 8 me parece un producto muy bueno por el precio que tiene me lo esperaba más caro el hecho de que Apple lanzara un HomePod a este precio creo que Apple va a vender muchos HomePod Mini porque la calidad de sonido es muy buena y creo que puede competir con muchos altavoces con ese mismo rango de precio si queréis que hagamos y esto es una nota que aquí lanzo al aire y vosotros en los comentarios lo podéis sugerir si queréis que hagamos una comparativa de altavoces inteligentes tipo Alexa tipo Google Nest porque ahora ya se llaman Nest los que antes se llamaban Home y este HomePod Mini es decir altavoces de un rango de tamaño similar decidlo en los comentarios y aquí prometemos hacerlo con un formato como el que habéis visto lo ponemos aquí y vamos intercambiando los sonidos así que nada chicos si os ha gustado por favor dadme un me gusta suscribiros para más y nos vemos aquí en la manzana mordida porque ya sabéis que prometemos hacerlo y nos vemos